Vamos a regresar a nuestro modelo anterior. Si se dan cuenta, lo habíamos ampliado utilizando estas nuevas situaciones. Pero fácilmente podemos pensar que en el futuro alguien más va a tener que utilizar estas situaciones para buscar a la mesa o algo en estas posiciones. Entonces podemos pensar que podemos agarrar este código, ponerlo en otro lado y llamar desde este a ese nuevo modelo. Entonces a ese tipo de modelos llamamos modelos recursivos porque un modelo podría llamar a otro y a otro y a sí mismo de manera recursiva. Entonces como hemos visto, nuestro modelo anterior se había convertido en un poco más complicado porque ahora habíamos puesto dos situaciones. Entonces la idea era extraer esas situaciones y ponerlas en un nuevo modelo. De esta forma, voy a poner nada más la parte de CO, CU. Entonces podríamos tener un modelo que en lugar de ahora tener dos situaciones ME, podría tener una situación donde se manda a llamar al modelo ME. Aquí es donde se va a buscar en qué mesa están los jueces. Una vez que encontramos esa mesa, continuamos con nuestro modelo de manera natural. Entonces aquí sería F, S. Y aquí vamos a poner nada más para sanidad. Nuestra situación y S. Entonces comenzaríamos igual y ahora en lugar de tener dos situaciones ME, tendríamos una misma situación. Una situación, esta en realidad es un modelo de diálogo completo. Y lo que esperamos de ese modelo es que nos regrese que encontró al juez de manera positiva. Entonces va a estar aquí adentro en este nuevo modelo hasta que encontró el juez. Entonces vamos a ver cómo va a lucir este nuevo modelo. Es bastante fácil. ¿Qué es lo que necesitan los nuevos modelos de diálogo? Para empezar necesitan dos situaciones. Entonces, la situación inicial y nuestra situación final. Entonces, ahorita voy a dejar la situación final en blanco porque va a haber un pequeño cambio de cómo vamos a representar esta. Pero básicamente tenemos nuestra situación 1, nuestra situación 2. Y vamos a incluir ahora, vamos a hacerlo de tal forma que no sabemos el objeto de antemano que tenemos que buscar. Entonces no sabemos que tenemos que buscar a los jueces. Entonces podríamos buscar otro tipo. Por ejemplo, podemos buscar mesas. Podríamos buscar ciertos objetos. O de hecho, a una persona en específico en lugar de jueces en general. Entonces vamos a decir, si encontró. Entonces esto es nuevo. Vamos a definirlo. Se encuentra con mayúscula. Entonces si no lo encontró, lo que va a hacer es voltear. Voltea. Voltea. Derecha. Voy a poner ver para que sea más fácil. Y este es el caso positivo. El caso que no lo encontró. Este caso que no lo encontró va a quedar acá. Entonces es similar. Encontró. Entonces, ¿qué significa esta obj con mayúscula? Significa que es una variable. Que no sabemos cuando diseñamos nuestro modelo de diálogo qué va a representar. Pero cuando mandamos a llamar a nuestro modelo, vamos a necesitar especificar. Y vamos a decir aquí que es, este, voltea, voltea, izquierda. Entonces este es en caso de que no lo encontró. En caso de que sí lo encuentre. Entonces vamos a mirarnos por acá. Entonces si lo encontró. Si lo encontró el objeto. Que conteste que sí. Que no haya una acción. Y en caso de que sí lo encuentre por acá. Vamos a ver. Encontró. Otra vez. Este objeto que no sabemos qué es. Y si sí lo encontró. Que se venga para acá. Y que no haga nada como acción. Entonces este es nuestro modelo de diálogo. Pero, ¿se acuerdan que lo que necesitamos es avisarle al siguiente modelo de diálogo? Que sí lo encontró. Entonces eso lo logramos nombrando a nuestra situación inicial. Con el nombre de la información que queremos pasar. Entonces, ¿encontró? OVJ. Sí. Entonces, el secreto va a ser que cuando mandemos a llamar a este modelo. Si se acuerdan, vamos a ponerle al modelo buscar. Le vamos a mandar a llamar con el objeto que queremos buscar. Y con eso va a ser suficiente. Entonces, si se dan cuenta. Este es el mismo modelo. Nada más que ahora hemos abstraído el objeto que se busca. Ya no es específico para los jueces. Sino puede ser para cualquier objeto. Entonces, y mientras no lo encuentre. Va a estar de situación a uno o a dos. Como habíamos visto. Y cuando lo encuentre, va a salir. Y va a terminar. Y recuerden, necesitamos nombrar a nuestra situación final. Esta es nuestra situación final. Con el mensaje que queremos pasar a nuestro modelo. Entonces, ¿se acuerdan? Ese mensaje era. Ese mensaje era que sí lo encontró. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos aquí. Es que cuando mandemos a llamar a ese modelo buscar. Lo mandemos a llamar buscar. Juez. Entonces, de esta forma. Juez. Es. Va a instanciarse acá. Aquí va a ser juez. Entonces, todas nuestras. Nuestras variables. Aquí, obj. Van a ser en realidad juez. Entonces, va a ser. Encontró juez. No. Encontró juez. Sí. Encontró juez. Sí. Encontró juez. No. Y de esa forma se cumple nuestro modelo de diario. Ahora, esta idea de utilizar variables es muy poderosa. Vamos a pensar en la situación en donde nuestro módulo de nuestro módulo que se encarga de encontrar, nuestra habilidad que se encarga de encontrar jueces o objetos o cualquier cosa. Además de que nos regrese que sí lo encontró, nos puede regresar que lo encontró con cierta confianza. Entonces, hagan de cuenta, nos va a decir si lo encontré con una confianza alta. No lo encontré con una confianza alta, pero puede estar dudoso también. Nos puede regresar que sí lo encontró, pero con una confianza baja. Que no lo encontró, pero con una confianza baja. Entonces, esto es nuevo en nuestro modelo. Además de decirnos que si sí lo encontró o no lo encontró, nos va a avisar con qué confianza lo encontró. Entonces, en particular para nuestro modelo, queremos avanzar hacia la mesa, porque es muy importante registrarnos cuando estamos muy, muy seguros. Entonces, cuando se da esta situación, cuando se da la situación de que lo encontró con una confianza alta, queremos avanzar hacia la mesa. Pero en caso contrario, queremos hacer alguna acción donde la acción dependa de estos valores. Entonces, por ejemplo, queremos avisarle al mundo que buscamos en cierta dirección, encontramos a los jueces, pero no estamos tan seguros que sean los jueces, entonces vamos a seguir buscando. Pero también queremos decir, no encontramos a nadie, estamos muy seguros que no hay nadie, vamos a seguir buscando. O queremos decirles, no encontramos a nadie, pero no estoy tan seguro, voy a buscar en otro lado. Entonces, queremos personalizar los mensajes, el mensaje de por qué vamos a continuar buscando, dependiendo de estos valores, básicamente. Entonces, esta situación nos va a obligar a utilizar lo que llamamos variables locales a la situación. Entonces, vamos a poner nuestro modelo de la siguiente forma, muy parecido. Vamos a tener nuestra situación inicial, esa siempre la tenemos. Nuestra situación final, ahorita la voy a llamar fs, pero recuerden, debe ser nombrada con el mensaje que queremos enviar al siguiente modelo. Entonces, aquí es lo estándar, llegando no esperamos nada, no hacemos nada. Y aquí voy a abreviar un poco para que quepan las etiquetas. Entonces, si encontró lo que estábamos buscando, pero con cierta respuesta, y en este caso es positivo o negativo, y con cierta confianza, esa es la Q, representa la confianza. Lo que vamos a hacer es voltear, 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 este, con estos valores que fueron los que nos regresó, lo que nos regresó este módulo de entendimiento, y este, voy a voltear hacia la derecha. Entonces, esta X y esta Q, van a especificar qué mensaje queremos decir. Algo similar ocurre para acá, para el regreso, entonces si encontró objeto, este, X,Q, voy a ponerle vol de voltear, X,Q, ahora a la izquierda. A la izquierda, entonces, si no lo encontró, estos son los casos sin especificar, y vamos a especificar el caso de que sí lo encuentra, entonces es, ah, no, perdón, encontrar, este, sí, con alta calidad, y este, encontró, ah, bueno, perdón, aquí me falló, entonces es, encontrar el objeto sin, con una calidad alta, y lo que tiene que hacer es voltear. Y, por aquí viene el caso de, encontró, encontró el objeto, sí, con alta, y, este, lo que debe hacer, bueno, no, no hace ninguna, este, no hace ninguna acción, o sea, se va directamente a la final, que le va a avisar al siguiente, al modelo que lo mandó a llamar, que sí lo encontró. Entonces, ese es nuestro nuevo modelo. Entonces, aquí lo importante es, si recuerdan, OBJ, estas OBJs, bien especificadas, una vez que llamamos a este modelo de diálogo, pero X y Q, X y Q, en todos estos mensajes, únicamente existen en estos arcos. Entonces, esta X y esta Q es la que nos, la que nos, la expectativa que se cumple, acuérdense que esa expectativa viene de, de, algo del exterior, que se cumple, y que, este, nos permiten ejecutar una acción que va a depender de esos valores. Entonces, va a ser un mensaje apropiado. Y tenemos este caso súper específico, que es, si es sí, con una alta, si es sí, con una alta, este, si se cumple eso, se va a ejecutar la acción, este, se va a salir de este modelo y va a avisar al otro que sí encontró el objeto. Entonces, esto es otra de las ventajas de utilizar un modelo de manera predicativa. Podemos usar variables de manera global al modelo, estas OBJs, o variables locales a las, este, a las situaciones o a los arcos. Entonces, esto es lo que nos resuelve, este, el módulo de encontrar, y esto es lo que nos, este, basado en lo que nos resuelve, hacemos la acción. Ahora vamos a revisar el código en SitLock para, este, para nuestro ejemplo. Esta es la nueva situación, RME. Si se dan cuenta, aquí es donde la nombramos. La R se la ponemos porque es del tipo recursivo. Lo que indica el tipo recursivo es que va, esta situación va a ejecutar otro modelo de diálogo. Si se dan cuenta, está en color verde porque es una palabra reservada de SitLock. La forma en como le indicamos el modelo de diálogo a ejecutar es a través de este atributo, en vez de TM, que, este, toma como valor el nombre y los parámetros de ese modelo de diálogo a ejecutar. En este caso, el modelo de diálogo se llama busca, y le estamos pasando el parámetro, que se debe interpretar como que ejecuta el modelo de diálogo búsqueda, este, busca con el parámetro juez. Entonces, lo que busca es a un juez. Una vez que termine de ejecutarse este modelo de diálogo, nos va a mandar un mensaje. Ese mensaje tiene que coincidir con nuestra expectativa. Entonces, si es, en este caso nada más estamos esperando el mensaje de encontró juez, sí, entonces, en caso de que haya sido positivo que encontró el juez, se va a acercar a la mesa y va a continuar con nuestro modelo de diálogo. Nuestro submodelo también tiene una situación inicial, este, que se parece mucho a la que hemos visto. Es del tipo neutral, por lo tanto, la expectativa es vacía. Pero, si se dan cuenta ahora, nuestra primera acción es voltear a la izquierda. Entonces, este, antes de ir a la situación M1, entonces, esto lo que va a hacer es que, una vez que vayamos a llamar a nuestro submodelo a buscar, va a voltear a la izquierda inmediatamente, y se va a estar posicionado en la situación M1. Esta es la situación M1, este, como su especificación de identificador lo dice, es del tipo sin, y tiene dos arcos que ahora vamos a revisar con detenimiento. El primer arco es, tiene esta variable, o vj, vamos a, también esto lo heredamos de prolog, las variables, este, se especifican poniendo una mayúscula, al principio. Entonces, esto es lo que hace a o vj una variable, a diferencia de hi y si. Hi y si son valores específicos, mientras que o vj es una variable. Entonces, no sabemos qué es lo que viene acá. Pero, si recuerdan, o vj está definido, es el parámetro que le pasamos a nuestro modelo de diálogo. Entonces, este, o vj, si recuerdan, mandamos a llamar a nuestro modelo de diálogo como, busca juez, ese juez, es el valor que toma o vj, entonces, en realidad, aquí se está leyendo, si se encontró a juez, con una alta confianza, este, se va a ejecutar esta acción, que es, ve cerca a la mesa. Y se va a ir a la situación, encontró, este, con el valor de o vj, que es juez, con el valor positivo. Esta situación, es una situación nueva, y vamos a ver más adelante, que es la situación, el nombre de la situación, este, final. Ahora, este otro, este otro arco, es un poco más complicado, relativamente, porque, a diferencia del anterior, el segundo argumento, y tercer argumento, de, este, encontró, no están definidos. Y, básicamente, lo que se, lo que se dice acá, es, cualquier cosa distinta, que venga, este, con respecto al objeto juez, voy a hacer estas acciones. Y se dan cuenta aquí, ahora no solamente tenemos una acción, sino tenemos dos acciones. Como ya son más de una, este, tenemos que encerrarlas entre corchetes, y le pedimos aquí, haz la primera acción, y la segunda acción. En este caso, va a decir algo, con respecto al, 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 si se encontró, no se encontró, y con qué calidad se encontró, y después va a voltear, vamos a usar nuestra acción, que ya conocemos, voltear a la derecha. Una vez que esto termina, este, se va a ir a la, situación M2. La idea de esta situación, de esta situación, es este, muy similar a lo que hacíamos antes, nada más que ahora, entre cada, este, interacción entre izquierda y derecha, vamos a decir, un mensaje de por qué estamos volteando a la izquierda. Porque no encontramos al objeto, con mucha, este, confianza, con, lo encontramos con poca confianza, etc. Esta es la situación M2, y básicamente es muy similar a la situación M1, es del tipo sin, el identificador es un poco, es diferente. Esta es la situación M2, este es muy similar a la de M1, es también es del tipo sin, y también tiene dos arcos. De igual manera, el arco de, para el valor de OBJ, va a depender, del parámetro, que se le, con el que se llame, al modelo de diálogo, pero también tenemos, estas otras variables, que son locales a este arco, que son locales a este arco, Q y X, que nada más van a existir en esta, de aquí, en este arco. Como no, como no las pasamos a ningún otro lado, saliendo a esta situación, Q y X pierden sus valores. Esta es la situación final, este, ya no se llama FS como las otras, tiene un nombre más complejo, se llama, encontró, juez, sí, y es del tipo final. Entonces, la forma de definir el mensaje, que le vamos a regresar, de nuestro submodelo, a nuestro modelo principal, es a través del nombre, de la situación final. Entonces, este, este valor, este valor, es el que le vamos a regresar, a nuestra situación, este, RM, y se acuerdan, si llegaba a esta expectativa, el modelo, iba a avanzar, a la siguiente situación.